Mi nombre es Carol Flores, gracias milagros por la presentación, bienvenidos, buenos días a todos. Efectivamente, como indicaba ya Mónica previamente, el mercado de los países EFTA, estos cuatro países, es un mercado muy interesante, pero con una capacidad adquisitiva bastante alta y logísticamente son particularmente, están un poco menos conectados que el resto de los países que están en Europa, que la Unión Europea en sí. Entonces, existen ciertas consideraciones al momento de exportar a los mismos que deben ser consideradas por las empresas que están viendo a estos mercados como un punto para sus productos. Ya lo comentaron previamente, este acuerdo que fue suscrito en el año 2010, ha entrado en vigencia con un desfase de un año. Iniciaron Suiza y Lichtenstein, luego Islandia en el año 2011, y Noruega en el año 2012, y ya entra en vigencia todo el acuerdo. Y también se han suscrito algunos acuerdos bilaterales en materia de agricultura con Islandia, Noruega y Suiza, que complementaban este acuerdo general y que también han entrado en vigencia en estas mismas fechas. De los capítulos negociados son los que regularmente se negocian en un acuerdo de libre comercio. Uno de los puntos importantes para nosotros son los capítulos de los asuntos aduaneros y facilitación de comercio, que básicamente obligan a las partes, en este caso a los mercados, tanto a Perú como a los mercados de Islandia, Noruega, Suiza y Lichtenstein, a desarrollar ciertos protocolos en función a lo que establece la OMA, la Organización Mundial de Aduanas. Y esto es básicamente estar enfocados en la facilitación de comercio, es decir, crear reglas claras y transparentes para poder lograr que los productos ingresen y salgan de ambos territorios siguiendo la normativa de cada uno de los países. Asimismo, están orientados a la facilitación, es decir, ir virtualizando todos los procedimientos para que la información se encuentre, tanto en las páginas web de cada país, como también todos los procesos que se tienen que hacer ante las autoridades de control, también se encuentren por plataformas electrónicas. De hecho, Perú ya tiene implementada su Ventanilla Única de Comercio Exterior, que es una plataforma que básicamente nos permite gestionar cualquier documentación de exportación o importación a través de esta plataforma, obviamente considerando que cada una de las entidades de control, ya me se dije, SACENASA, SANIPES, están dentro de esta ventanilla y facilitan el poder hacer los trámites a través de un único portal. Algunas características logísticas de estos mercados. Bueno, tomamos el indicador de la facilidad para hacer, del LPI, del World Logistics Index, que era para ver logísticamente cómo nos podemos comparar con estos mercados. Y aquí, por ejemplo, nosotros tenemos en el puesto general, Perú se encuentra en el lugar 71. Sin embargo, Suiza, Islandia y Noruega son países que están mucho más adelante que nosotros. Es decir, que tienen toda su logística y todos sus indicadores logísticos van mucho más desarrollados que los nuestros. Son países definitivamente mucho más avanzados que nosotros, pero no por ello son inalcanzables. Al contrario, esto no sirve para tener en cuenta qué tan fácil es poder ingresar con nuestros productos a estos mercados, qué tan fácil o difícil en todo caso. Un aspecto importante es la eficiencia aduanera. Suiza, a pesar de ser un país que no tiene mar, que es un país al cual se llega básicamente, llegamos primero a Rotterdam y luego tenemos que transportarnos por tren o por vía terrestre, es un país con un control aduanero bastante simple, bastante eficiente. Lo que ellos exigen ahí es mucha transparencia, la documentación en alguno de los idiomas que ellos manejan, que son básicamente francés, alemán, italiano. Entonces, son bastante transparentes en sus reglas y también exigen bastante información y transparencia en la documentación que nosotros remitimos. La calidad de infraestructura. Noruega es el país ahí que tiene el mayor desarrollo en cuanto a infraestructura logística para el ingreso, salida de productos. Y en los servicios logísticos también destaca mucho Noruega, porque es un país con, al igual que Suiza, tiene mucha facilidad, mucha transparencia y mucha tecnología implementada en todos los procesos de importación en los puertos, en los aeropuertos. Entonces, ahí eso se evidencia justamente en las características que obtienen estos países al momento de ser evaluados. El Doing Business, que es un indicador que nos permite evaluar la facilidad de los países para hacer negocios, también sitúa a Noruega, a Suiza, a Islandia, entre los primeros países. De hecho, ahí uno de los temas más resaltantes es la parte de comercio transfronterizo. En este indicador, ¿qué se mide? ¿Cuánto nos demoramos en importar o exportar? ¿Cuántos documentos están involucrados en el proceso de exportación? Y el costo de llegar a este mercado. Y pese a ser, como les indicaba, mercados que no son tan cercanos o tan accesibles, no es un tema de costo, es un tema de conseguir, digamos, o de calzar con las frecuencias de las líneas o aerolíneas que llegan a estos mercados para poder lograr que los productos lleguen a tiempo. Pero, en general, son países bastante amigables, digamos, y abiertos a la parte de comercio. Y lo que sí tenemos que hacer es cumplir con las regulaciones y los estándares que nos solicitan, que ya más adelante Claudia Solano les va a comentar. Vamos a ver el transporte marítimo y quería aprovechar ahí para invitarlos a utilizar la página web que tenemos, la página del CISEX, que es el portal donde tenemos toda la información de mercado. Y en este CISEX, no sé si se ve, en la parte, en el cuadrante inferior del lado izquierdo, está la parte de facilitación de exportaciones. Y ahí hay un link que se llama rutas marítimas, que está resaltado. Y en estas rutas marítimas, ustedes van a encontrar información de cómo llegar por vía marítima a más de 82 puertos, 42 países, y registra ya 24 rutas marítimas. ¿Qué es una ruta marítima? Es la ruta o escala que lleva cualquier nave comercial con frecuencias fijas a un mercado determinado. Es decir, una nave que sale de Callao no llega directamente al puerto de Oslo, en Noruega. Tiene que recalar en diferentes puertos, subiendo y bajando carga, para que esto sea una operación rentable. Entonces, en esta herramienta, nosotros, que es muy sencilla, elegimos el puerto de origen, podemos elegir Callao, podemos elegir Paita, podemos elegir Matarani, que son los puertos que hoy están figurando en la herramienta. Elegimos el país, en este caso, está el país de Noruega. Elegimos cuál es el puerto al cual queremos conocer la información. En este caso, tenemos los puertos de Oslo y de Bergen. Y elegimos ambos. Y elegimos la ruta, que en este caso es la ruta nórdica, que es la que llega, así se denomina comercialmente, y es la que llega a estos mercados. Y vamos a encontrar justamente la información de el costo promedio de llegar con un contenedor de 20 pies, de 40 pies, o mercancía consolidada, todo por vía marítima. ¿Cuál es el tiempo que nos vamos a demorar en llegar a este mercado? ¿Cuál es la frecuencia de salida que hay para el mismo? ¿Y qué líneas navieras están llegando a este país para saber con quién podemos realmente hacer los envíos? Es decir, si ustedes van a tramitar un envío a través de un agente de carga o una agencia de aduanas, pueden previamente consultar cuáles son las navieras que recalan estos puertos, con qué frecuencia y cuál es el costo estimado. Porque igual siempre hay que cotizar con la línea o a través de la agente de carga, cotizar cada uno de los embarques. Hay variaciones de acuerdo al tipo de producto, de acuerdo a las condiciones de transporte, de acuerdo a la temperatura, de acuerdo al tipo de monitoreo que requieren. Podrían variar, pero estos son precios estimados. Entonces, para llegar a Oslo, estamos hablando que un contenedor de 20 pies puede llegar alrededor de 1.400 dólares, uno de 40 pies, 1.700 dólares, y un contenedor de carga refrigerada, si por la misma condición de refrigerada, porque el contenedor va enchufado todo el viaje y tiene que mantener una temperatura determinada, si es más alto y está alrededor de los 6.000 dólares, 5.800. Y la mercancía consolidada, el costo de la mercancía consolidada se mide en función a la tonelada métrica o metro cúbico. Esa es la medida que se toma para poder cotizar una carga consolidada. Y en este caso, para Noruega, puntualmente, el costo es de 80 dólares por tonelada métrica. Ahora, las navieras no te permiten llevar, o sea, sí puedes llevar una sola tonelada, pero hay un costo mínimo, que ellos a partir de, si no me equivoco, son 10 toneladas, es lo que te cobran como un mínimo. O sea, menos de eso, no te van a cobrar. Entonces, si estás llevando uno o 10, te va a costar lo mismo. Pero a partir de 10, este es el costo estimado de la carga. Y también tenemos aquí la cotización para lo que es el puerto de Bergen, que los precios son bastante similares, varía ligeramente el tema de carga consolidada. En rutas marítimas vamos a encontrar información de Noruega, puntualmente, porque es un país que tiene puertos. Suiza no tiene puertos, entonces no lo vamos a encontrar aquí. Esta es un poco la ruta que sigue la nave que va a Noruega, parte del Callao, toma la ruta nórdica y toca los puertos de Oslo, Göteborg y Helsinki. Y en este hay una ampliación ahí para que vean. Que llega a Oslo. Y una duración en promedio, porque esta ruta llega hasta Finlandia 39 días, pero habíamos visto que Oslo es básicamente hasta 27 o 29 días. Como les decía, para el caso de Suiza, no vamos a encontrar una ruta marítima que nos lleve directamente a Suiza. Normalmente, el puerto en el que recala, o al que llega la carga, es el puerto de Rotterdam, y de ahí es redistribuido hacia los demás mercados. Y tenemos también aquí una cotización hasta el puerto de Rotterdam. Y igual, ¿no? Esto en la misma herramienta, en rutas marítimas, ponemos el puerto, a estos mercados se lleva básicamente desde el puerto de Callao, Paita y Matarani no tienen frecuencias regulares, en todo caso, para estos mercados. Y para el caso de Rotterdam, estamos hablando de un tiempo promedio de 24 días que toma llegar al mercado de Países Bajos. Y los costos son de 1.500 a 1.700 dólares de acuerdo al tipo de contenedor. Aquí tenemos un poco la ruta, ¿no? Aquí sí tiene bastante más recaladas. Y esta ruta, que toca 10 puertos, ¿no? Llega al puerto de Rotterdam, ahí la mercancía es descargada, y redistribuida para llegar a Suiza, ya sea por vía terrestre o por vía fluvial llegando a Basel, donde es reembarcada y distribuida a los diferentes puntos de Suiza. Entonces, aquí lo que hicimos fue solicitar alguna información adicional de las agencias de carga para poder contar con la información de cómo llegar puntualmente ya a Zúrich o Ginebra o Berma y los costos ya se incrementan ligeramente, ¿no? Es descarga consolidada y ahí sí ya se hace la cotización directamente de acuerdo, como les decía, al tipo de producto. El número de días se incrementa mucho más justamente por la diferencia o el cambio en el medio de transporte. Y aquí tenemos también información sobre el costo de llegar con un contenedor completo, ¿no? De 40 o de 20, igual a los mismos puntos. En el caso de transporte aéreo, sí tenemos aerolíneas aquí que parten desde el Jorge Chávez con destino a Suiza y Noruega, pero igual, no son salidas directas, ¿no? Estamos hablando de viajes largos, de por lo menos unas 40 horas aproximadamente, considerando que hay tiempos de espera, hay escalas, algunas veces hay cambios de naves, por lo general en Panamá es donde la carga se redistribuye y sube ya aviones que van en forma directa hasta igual, llegan hasta Países Bajos y ahí nuevamente se abordan aviones más pequeños para llegar ya sea a Suiza o ya sea a Lichstein, Noruega, si tiene vuelos de mayor tamaño. Y las principales aerolíneas que están llegando a estos mercados con carga son Delta Airlines, KLM, que tienen salidas diarias, pero igual, hay que cuadrar con la agencia de carga si es que hay capacidad porque no es el único punto que se toca al momento de hacer los envíos. Y nosotros como país, como Perú, no tenemos en realidad aviones que sean especializados en carga, nosotros transportamos nuestra carga en las bodegas de los aviones de pasajeros, entonces esa carga se comparte con la carga de pasajeros, entonces no es que tengamos una gran capacidad para hacer envíos en forma diaria o en cualquier momento a estos mercados. Hay que siempre estar preveyendo esto en coordinación con las agencias de carga. Otros aspectos importantes, como les decía al inicio, son países que lo que sí solicitan es mucha transparencia en la información. solicitan que las facturas sean detalladas para un envío comercial regular que esté firmada por el expedidor, por el proveedor, en este caso por los exportadores, y que esté escrita en alemán, francés o italiano, porque son los idiomas que principalmente reconocen, sobre todo en Suiza. Y si no, bueno, puede estar en inglés también, es un idioma que ellos validan, pero principalmente el alemán, el francés o el italiano. Las guías aéreas o documentos de embarque y todos aquellos documentos que sustenten este transporte. También hay cuotas de importación. De acuerdo a la partida que se esté enviando, Suiza, principalmente, Liechtenstein, también tienen definidas algunas cuotas de importación para algunos productos, principalmente aquellos que ellos producen, que son básicamente, están muy enfocados en el tema de lácteos y derivados. Entonces, si bien se permite el acceso a estos productos, hay topes que hay que considerar. Entonces, al momento de tramitar la licencia de importación, que esto lo hace ya el importador, es que se verifica, digamos, el tema de cuánto ya ha ingresado estos productos y además que cumplan con las condiciones sanitarias y fitosanitarias de corresponder. Esta licencia de importación se consulta a través del consulado suizo que tenemos aquí en Perú o en las cámaras de comercio y también tiene que ir acompañando el envío a un certificado de origen. Y para el envío de muestras que se hace por vía aérea, puntualmente, que pueden hacerlo igual por un agente de carga, pueden utilizar también la plataforma de exporta fácil o podrían utilizar algún operador courier, igual, tienen que enviar una factura pro forma, tiene que estar suscrita por el exportador, también tiene que estar en alguno de los tres idiomas y ahí sí tienen que detallar todo el contenido de la mercancía, exactamente su peso, el valor, de dónde viene, componentes también es importante y, bueno, quién es el remitente y quién es el destinatario. Todo esto acompañado de los documentos de transporte para que el funcionario de aduanas pueda revisar la documentación y permitir el ingreso de las muestras. Básicamente, estos son los aspectos logísticos y aduaneros que hay que considerar para hacer envíos a los países del bloque EFTA y quedo a sus órdenes para cualquier consulta que pueda surgir después de esta presentación. Muchas gracias.